Bendición de la simiente del gullano de seda en... ...la alberca. ¿Como una especie de comienzo de la Semana Santa? Pues sí, digamos el arranque de la Semana Santa. La seda que sube llevando esa simiente... ...que actualmente se vuelve a criar seda en Murcia... ...pero en este caso la seda que se cría no es para textil... ...la seda que se cría actualmente en Murcia... ...es para remedios de enfermedades... ...recuperación de retina, regeneración de piel, tendones, etcétera, etcétera... ...total, una peña que está activa y viva... ...y que seguimos trabajando aparte de las costumbres... ...por los avances científicos que actualmente nos ofrece la seda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendición de la simiente del gusano de seda. Hoy nos vamos de raumería con la peña, la seda. Y da comienzo la tradicional romería de la peña huertana de la seda. Y llega un momento muy esperado y es cuando llegan a la iglesia a nuestra Virgen del Rosario para hacerle esa ofrenda floral. Gracias por ver el video. Y seguimos, próxima parada en la estación Cericicola. ¡Gracias! Y nos encontramos aquí a la cabeza con don Pedro Beltrán que nos va a contar cuál es su cargo hoy aquí en esta romería tan bonita de la peña huertana de la seda. Sí, pues soy el presidente de la cofradía del perdón de la alberca. Esta cofradía nació en la peña de la seda y colaboramos intensamente con la peña en la organización de la romería de la bendición de la simiente. Preciosa romería y supongo que con mucha ilusión, ¿verdad? Con una especie de comienzo de la Semana Santa. Pues sí, digamos, el arranque de la Semana Santa. Esta mañana le hemos pedido a la Virgen, ya se lo he dicho a la Virgen, digo, está muy mal decirlo por parte de un murciano, pero por favor que no nos llueva por el tiempo. El agua es imprescindible y si cae, pues bienvenida será. Pero bueno, esperemos que nos deje llegar a Santa Catalina y podamos hacer la bendición esta mañana sin sol, pero bueno, con estas nubes que tan preciosas son también. Te quiero como si fueras, te quiero como si fueras, quinta de mis zapatadas, mira si te quiero bien, que te quiero por las patas. Mira si te quiero bien, que te quiero por las patas. A tus pies, mi orgullo, y a una vez, me fijas contigo, yo siempre quiero. Y desde la gofradía del Perdón de San Pedro del Pinatar, que vienen aquí también a esta romería de la Peña Huerta Nalaseda, ¿lo hacéis todos los años? Sí, llevamos ya varios años haciéndolo y pues que venimos invitados tanto por el Perdón como por la Peña Nalaseda. Y bastantes, bastantes años, por lo menos de 10 para arriba, desde que se hace la romería o por ahí. Ya he perdido la cuenta, pero desde que se hace la romería estamos viniendo. Oye, qué bonito, ¿verdad? Tantos años y qué bonito que siempre en este tipo de fiestas estéis todos tan hermanados y siempre vayáis los unos a la fiesta de lota, a romería, ¿verdad? Sí, además los dos Cristos del Perdón están hermanados, tanto San Pedro como las Berca y el de Murcio también, o sea, habemos varios. Y la verdad es que sí, que nos apoyamos unos a otros y muy agradecidos de estar todos juntos y pasar estas fiestas como se debe de hacer. Pues muchísimas gracias y a disfrutar de esta bonita romería. Muchísimas gracias a vosotros. Y fue en Santa la responsable de que podamos estar disfrutando de estos bailes de estos niños, ¿verdad? Sí, más o menos. Llevo la escuela de baile de la Peña Huertana de la Seda y al grupo titular. ¿Cuánto ensayan los niños? ¿Ensayáis mucho? La escuela se basa en dos días a la semana, dos horas semanales los niños, después hay dos horas semanales también estas mujeres que acaban de bailar tan maravillosas, después hay una hora más de perfeccionamiento para ir aprendiendo a nivel alto y después trae el ensayo al grupo titular. Unas seis horas y media de folclore a la semana. Oye, ¿y cómo bailan, eh? Bailan muy bien. Llevan toda la vida. A ver, estilos de baile, ¿qué es? ¿Jota? ¿Qué es? Esto es una malagueña, en particular la malagueña del Campillo de los Jiménez. Sí, básicamente lo más importante que ahora mismo las que están bailando ahora son las mamás de los niños del grupo infantil. Son generación, generación tras generación y lo estamos consiguiendo. Los niños lo hemos visto y lo hacen de maravilla también. Lo llevan ya en los genes de los padres. ¡Gracias! 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 Y seguimos conociendo a gente que viene a disfrutar de esta romería. Cuéntenos ustedes de dónde vienen. Venimos de Murcia, del barrio de San Antolín, de la Confradía de Cristo del Perdón, en representación. Y somos damas de la soledad. ¡ Damas de la soledad! ¡Qué bonito, ¿verdad? Bueno, precioso. Y es un acto muy emotivo. Y llega el momento de la bendición de la simiente de la seda, aquí en el convento de Santa Catalina del Monte. Y llega el momento de la bendición de la simiente de la seda. ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene tu peña de especial, esta peña de la seda? No tengo que pensar mucho. La peña de la seda tiene de especial, que nació en el año 75, empezaron nuestros padres, continuamos nuestros hijos, ahora continúan nuestros hijos. Y es una gran, 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 gran familia. La peña de la seda ha tenido momentos de todo tipo, muy buenos, muy malos, regulares, está estable. Y sobre todo tiene lo que te digo, que aquí, ayer hablaba precisamente con unos compañeros y les decía, no me acuerdo de cuándo no nos conocemos. Tú fíjate lo que te quiero decir. Aquí es un vínculo familiar, una gran familia, nos hemos criado todos aquí. Aquí nos hemos casado, hemos tenido nuestros hijos, seguimos, igual que hicieron nuestros padres. Y espero que siga, pues, 100 años más. Y con Lola Sánchez, la embajadora de la peña, Huertana la seda, este 2018, pues tengo la oportunidad de estar aquí sentada tranquilamente hablando. Cuéntanos, ¿cómo has tomado este título? Bueno, pues, con muchísimo cariño y muy agradecida a toda la peña de la seda por contar conmigo en este día tan importante y en este acto tan importante. Y que tantas tradiciones, tantas generaciones han mantenido esta tradición y que me encanta que se sigan manteniendo estas tradiciones en la huerta viva y estupenda que tenemos en nuestra Murcia, querida. Nos hemos mojado un poquito, Lola, pero al final esa mesa y esa bendición de la simiente del gusano de seda se ha llevado a cabo, que es lo importante. Eso es lo importante. Tenemos bendecida la simiente, como nos ha dicho el cura, pues, bueno, pues que reproduzca mucho gusano de seda y que dé mucha fertilidad y vitalidad a todos, bueno, y a todos los fines que para ellos se hacen. Después de esa bendición de la simiente de gusano de seda, este arroz, vamos. Te lo vas a comer con una gracia, como los que lo han hecho. Que no he sido yo, ¿eh? No, pero gracias a vosotras, que da gusto veros. Te apetece ya, ¿eh? Hombre, que se apetece. Además, no hemos dado la romería puesta arriba. Al final una viene con hambre. Olor alimenta, lo que pasa es que no sale el olor en la tele, ¿eh? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Dice Maruja, eres tu Maruja. Que te dice, Maruja, vamos. No se crean, ¿eh? Que aquí se lo toman en serio y están, vamos, vamos. Y también te digo una cosa, Maruja, que te estás deseando. Bueno, repartir, porque cuanto antes repartir. Me pongo yo a mi plato también, que estoy loca ya, se me queda la baba. Sí, es que una lleva muchos años y ya sabe la cosa de qué va. Y me encuentro con José Manuel Bernal, alcalde pedáneo de aquí, de la alberca, disfrutando de esta romería tan bonita, ¿verdad? Y de esa bendición de la simiente del gusano de seda. Un poco pasado por agua, pero sí muy bonita. Y la verdad que es un orgullo para nosotros tener esta romería tan antigua y que conmemora la bendición de la simiente del gusano de seda que hacían los cederos de aquí, de la estación Sericícola. La verdad que es un día para compartir con la familia, como se puede ver. Está entre socios de la peña y alberqueños. Aquí pasamos un día muy bueno. Todos los años supongo que vendrá a acompañarnos, ¿no? Si no viene pedáneo aquí. Sí, sí, todos los años. Desde que yo supe de año voy en presidencia. Antes no iba en presidencia, he acompañado a la romería. Pero la verdad es que siempre me quedo con ganas de coger el Criston, que ahora como tengo que ir detrás no me dejan. Pero bueno, a ver si el año que viene, que es el último año, pudiera acompañarlos de una manera más implicada. Y mira que estoy ahora mismo sentada aquí en esta piña con las tres más guapas. Y lo siento por las demás, son las tres reinas de la peña huertana La Seda. Cariño, ¿cómo te llamas? Laura. Y has disfrutado esta romería. Bueno, tú es que ibas en el carro, ¿eh? Sí. Ibas como una reina ahí sentada, todos andando y tú en tu carro. Qué morro tienes, ¿eh? A mí me ha dado un poco de envidia. Me he sentado también un ratito. Bueno, guapísima, preciosa, ha sido la primera en hacer esa bendición de gusano de seda. ¿Contenta? Sí, mucho. Mucho. La verdad que es que esta bendición siempre la disfrutamos mucho. Porque como se hace todos los años, la verdad que es una tradición y se disfruta mucho. Bueno, ha llovido un poquito, vale, lo sabemos, pero al final la hemos podido hacer. Y luego, bueno, momento bonito este en el que ya se juntan todos en convivencia y a comer. Sí, la verdad que para mí ha sido la primera vez que he asistido y me ha encantado. Me ha parecido muy emotiva y ahora me parece muy bien que estemos todos en convivencia. Porque, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocerla a las dos y la verdad que sí, que me ha gustado mucho. Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La gente qué quiere repetir? Oye, por aquí estoy repitiendo, ¿eh? Sí, encantado porque el arroz está buenísimo. O sea, por lo menos tres o cuatro veces. Yo he visto cómo olía, no he tenido la suerte de probarlo, pero eso olía, ¿qué alimenta? Pues prácticamente sí, porque aquí en Murcia, como sabemos valorar el auténtico arroz, y más una paella como esta, pues evidentemente es que no es para menos, para repetir varias veces. Que no les falte arroz. No, no. Que seguro que a ti tampoco te falta, no pongas esa cara. No, no, es un plato al centro, lo que pasa es que no cabe. Claro. Usted le voy a dar yo un premio, fíjese. ¿Por dónde? ¿Por algo? Al más elegante y el mejor vestido. Ah, muchas gracias. Mi mujer yo la agradezco, sobre todo por lo elegante. ¿Pues le ha ayudado su mujer? Afortunadamente sí, como siempre. Ah, y es que detrás de un gran hombre... No, dicen que detrás de la soga va el caldero, o sea que yo soy la soga y el caldero es mi dueña, que es la que manda. La que manda, ¿verdad? Y con esta peña huertana a la seda a reventar, nos despedimos de un día de romería precioso, donde se ha bendecido la semilla del gusano de seda y donde hemos pasado un día magnífico. Mientras, seguimos recorriendo toda la región y llevando las tradiciones a sus casas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.